Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando Florea, hoy estamos en el código postal 32822 este lugar se llama Dockside ok, es un apartamentito bien lindo, bien cute solo encontré uno que se estaba vendiendo aquí porque este lugar es bien popular si salgo aquí y doblo a la derecha, esto es Ventura Country Club está en un campo de golf, tienen golf al cruzar la calle, este lugar tiene piscina pero déjame enseñarte esta unidad por dentro mira esto, la 105, está bien linda, mira mira que chulería, déjame dejar esto aquí vamos a hablar de lo mejor que tiene esto aquí, que es la vista al laguito miralo aquí papá, mira que lindo me estoy adelantando a los acontecimientos pero mira mira que chulería y es el supermercado, está a menos de una milla de aquí hay farmacias, el hospital, está todo bien cerquita y este es el clubhouse principal ahí puedes ver tu unidad de aire acondicionado yo no sé por qué este árbol está allí que tú crees mira esa yajiga con su tremendo balcón no, pero yo me imagino aquí dos mesitas mira como aquel que está el cruzado una mesita, dos sillitas aquí sentado con la doña mamita, cómo te fue el día mira que chulería vamos a ver la unidad por dentro aquí tienes la sala y el pequeño comedor vamos a ver claro está chiquito pero está cute la cocinita vayate que esta luz no la había visto aquí si me dejan prenderla ajá, mira las hayajigas, viste y prenden estas que están aquí a ver si me dejan no, no hay luz no hay luz, ok vamos a ver la cocina tiene lavadora y secadora ujú, que me gustó eso mucho y la cocinita de nuevo sencillita abajo le falta un de esto ahí no sé qué pasó tiene nevera freezer horno estufa y lavadora de plato yo pondría un microondes en aquella esquinita que está ahí que tú crees vamos a ver el dormitorio ah, aquí puedes ver el calentador de agua y la unidad de aire acondicionado central eso está bien nice aquí adentro el dormitorio míralo aquí que tú crees viste aquí pues no sé qué pasó con las con las puertas vienen al storage y están ahí adentro eso hay que hay que ponerle para el closet pero es que pintaron fue creo yo se ve todo bien recogido ya está conectado para el cable el cable tv vamos a ver el baño el baño sencillito bien chévere de nuevo esto es un apartamentito para o una persona soltera o una parejita que se quiera mucho pero esta es la mejor parte mira mira esto wow que tú crees está linda ¿verdad que sí? a mí me encanta vamos a ver los datos tiene estacionamiento asignado tiene control de acceso son novecitos está bien nice ok vamos a verla veinticinco sesenta y ocho woodgate boulevard unidad ciento cinco volando florida tres dos ocho veintidós es del mil novecientos ochenta y siete un dormitorio un baño seiscientos ochenta pies cuadrados o sesenta y tres metros cuadrados el hecho es trescientos catorce dólares al mes eso paga por ellos encargan de todo lo que es fuera de tu unidad este se está vendiendo en cuanto en ciento cuarenta y cinco mil dólares este solo se puede alquilar por siete meses mínimo mucha gente me dice yo se puede alquilar por Airbnb siete meses mínimo son las respuestas por Airbnb no pero si lo alquilas a largo plazo a largo plazo sí este listing no es mío es de Steven Hacking ¿ya? de Flat Fee MLS Realty el número de teléfono es el 813-642-6030 hoy hice una consulta esta alguien estaba buscando para su mamá apartamentitos de un cuarto y vimos esta y dije wow que lindo eso decidí tirarme para acá encontré en menos de ciento sesenta mil encontré ocho unidades que se están vendiendo en este código postal pero esta una de las pocas que estaba así a las zonas estaban llenas tenía un inquilino y por eso no te las enseño pero mira mira que lindo ya tú quieres vivir en un sitio nice mira aquí tienes el cisne del del complex mira que chulería todo aquí ajá entonces ojo tienes un storage aquí ahí veo las puertas del closet que están viejitas parece y te aconsejo que pongas uno nuevo tienes este storage ahí para poner tus cositas que tú crees verdad que está bien lindo wow si hice una consulta esta mañana quedamos enamorados de este en particular y yo le dije ya no yo voy para allá muchachos aquí estoy tomándole video viene con la lavadora y secadora según tengo entendido yo pondré una puerta aquí también pero parece no sé por qué no hay puerta aquí bueno antes que se me olvide vamos a decir que esta es la cena aquí que hay mucho bueno tramo bendición sobre este hogar que siempre haya abundancia que siempre haya mucha abundancia y que nunca falte comida en este hogar bueno esa es la bendición que les he hecho de todas las casas te gusta si tienes preguntas para mí ojo esta lista no es mío y puedes llamar directamente pero si me quieres llamar a mí llámame al 407-300-6318 y yo con mucho gusto si es una pregunta simple acerca de este apartamento cualquier otro yo con mucho gusto te lo contesto si son preguntas múltiples te voy a decir vamos a hacer una consulta las consultas duran una hora no te estoy vendiendo nada en la consulta estoy hablando contigo orientándote enseñándote mira una cama aquí yo pondría un sofá y el televisor acá que lindo y yo pondría el gavetero dentro del closet pero tú te imaginas tú despertarte todos los días con esta vista déjame si me dejan subirlo no lo voy a tocar para no dañarlo pero mira que lindo esta es tu vista todos los días cuando te levantes por la mañana aquí pues obviamente solo pusieron una pero caben cuatro esto puede estar bien iluminado tiene aire central si tienes preguntas llámame 407-3006-318 si es algo simple te lo contesto lo que es difícil conseguirme por teléfono porque estoy en una consulta o tomando videos o atendiendo un cliente pero mira que lindo que chulería si quieres agendar una consulta vete a mi página paraísoenorlando.com y aprieta el botoncito amarillo que dice consulta y ahí puedes escoger el día o la hora de la consulta tengo otra página que es más fácil todavía que se llama mudateporlando si mudateporlando.com y esa es específicamente para hacer consultas conmigo te quiero ayudar te quiero bendecir pero si no me llama ¿cómo te ayudo? este llevo más de 45 años viviendo en Orlando y llevo más de 35 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida te quiero ayudar claro que sí llámame que linda está ¿verdad? en las consultas te enseño varias opciones basadas en tus gustos y presupuestos compartimos la pantalla para así ¿verdad? poderte enseñártelo bien ¿viste? el piso está nítico se ve todo pintado el único fallo que le veo es que no tiene las puertas esa puerta la quitaron también pero no eso se compra y se pone ya mire y ahí yo pondría una puerta también para tapar ese fotito ahí ¿qué tú crees? bueno familia si te gusta el video dale like compártelo ¿quieres ayudarme? comparte el video comparte este canal a otras personas eso me ayuda a mí a crecer el canal vamos por 67 mil seguidores quiero llegar este año a los 100 mil estoy dándole duro a ver si podemos llegar a los 100 mil seguidores este año si quieres aportar a la causa hay un botoncito ahí abajo con signo de dólar ahí puedes aportar y si aportas algo a la causa te dedico todos los videos de ese día a ti bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte mira que lindo Dios me lo bendiga gracias por ver el video